En la búsqueda de estos casos de personas dadas por desaparecidas se conoció la identificación de 14 de ellos. Los nombres de estas personas identificadas son Esteban Moreno Serrano, Segundo Alfonso Blandón Mira, Exiliano Vargas Peña, Edgar Bustos Alfonso, Alberto Marino Alzate Mejía, Fernando Saúl Díaz Fajardo, Omar de Jesús Puerta González, Saúl Díaz Fajardo, Enrique Medrano Argel, Reinaldo Ayala Santa María, Jorge Eliezer Castañeda Torres y Jorge Paneso Pulgarín. El objetivo es ubicar a los familiares de estas personas que fueron identificadas. Quienes quieran tener más información sobre el particular pueden acercarse a las oficinas del Programa Desarrollo y Paz, quien le brindará la información pertinente frente a los restos hallados.